Hola mi gente, buenas tardes. Aquí mandándoles un saludito. Aquí desde Turi Records presentándoles un videíto por aquí. Para todos ustedes mi gente, ok. Esto se llama El Corrido de Memillo Altamirano. Sábado 30 de abril ¿Cómo poder olvidar? Mataron a otro valiente que todos recordarán. Fue Memillo Altamirano galleso de puro arán. Tocaba el viento nuevo en el salón de Tarasco dice que Memo ya andaba con sus amigos tomando cuando salió para afuera ya lo estaban esperando. Eran varios pistoleros los que a Memillo esperaban si oíban los cuernos de chivo R15s que tronaban Memillo con su pistola el juego les contestaba Y esto es puro Michoacán Pariente Puro Turicato Michoacán Era un gallazo muy fino de valor ya comprobado pero no pudo salvarse de aquel fuego tan cerrado si hubiera traído su cuerno dos o tres se había llevado El día primero de mayo su cuerpo estaba velando la familia Altamirano tristes y desconsolados pero me vi yo tendido muy difícil de aceptarlo era un gallo de palenque era un gallo de palenque de esos que están emplacados en su tierra y en la jena las pruebas las había dado por donde quiera que andaba Memillo era respetado adiós adiós todos mis amigos a mi padre y mis hermanos yo ya me voy con Diosito en el cielo nos juntamos aquí termina el corrido de Memillo Altamirano Ahí quedó el corrido de Memillo Altamirano mi gente desde Turi Records ¡Gracias!